Dos sujetos armados entraron al laboratorio de análisis clínico similar ubicado en la calle 28 entre la calle 27 y 29 en la colonia Centro. Los asaltantes esperaron que no hubiera pacientes para someter a dos de las empleadas que se encontraban en el establecimiento. Se llevaron 15 mil pesos en efectivo y dos teléfonos celulares. La encargada Elizabeth de la Cruz Castro llamó a la policía. La mujer explicó es la segunda vez que asaltan en esta sucursal de la cadena similar. Hasta los laboratorios llegaron personal de la vicefiscalía, quienes se encargaron de tomar conocimiento del hecho. Exhortaron a la encargada el procedimiento a seguir para interponer denuncia ante el Ministerio Público. Imágenes de Brandon Fuentes, Cristian Ochoa, Telemar Carmen.